Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener, la vida me da flores, el sol me da su luz, pensar que todo tengo y nada puedo yo tener, porque lo tengo todo, pero me faltas tú. Dime vida, si tú sufres por mi amor, si una duda llega a tu alma atormentar, comprende que como a nadie yo te quiero y tú vivirás en mi corazón una eternidad. Tú bien sabes que los años pasarán, pero nunca que yo te olvide lograrás, pues tuyo será mi amor eternamente, y para los dos la felicidad tendrá que brillar, y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Pues tuyo será mi amor eternamente, y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Y para los dos la felicidad tendrá que brillar.